Me bajaré la luna, me bajaré la luna, las estrellas inquietas, el sol que da la vida y jugaré a la ruleta. Preguntaré al firmamento por el mejor momento, pues él tiene la clave, no fallaré en el intento. Me bajaré la luna, me bajaré la luna, el sol y las estrellas y jugaré con ellas. Y si consigo hacerlo, la luna, el sol y las estrellas, sabrán cómo eres bella, todos querrán tenerlo, todos querrán tenerlo. Y cuando me lo digan, reuniré a las hormigas que hay en el cometa, terminaré la obra que falta en el planeta. Me bajaré la luna, me bajaré la luna, el sol y las estrellas y jugaré con ellas. Me bajaré la luna, me bajaré la luna, el sol y las estrellas y jugaré con ellas. Y si consigo hacerlo, la luna, el sol y las estrellas, sabrán cómo eres bella, todos querrán tenerlo, todos querrán tenerlo. Y cuando me lo digan, reuniré a las hormigas que hay en el cometa, terminaré la obra que falta en el planeta. Me bajaré la luna, me bajaré la luna, el sol y las estrellas y jugaré con ellas. Me bajaré la luna, me bajaré la luna, el sol y las estrellas y jugaré con ellas. Me bajaré la luna, me bajaré la luna, el sol y las estrellas y jugaré con ellas.